Hola, buenos días, Jaume Santisae de Radio Zaragoza de la Cadena SER. Lo primero, ¿cómo estás? Me imagino que una alegría el otro día el debut, el redebut con el Zaragoza, cómo ha sido todo el proceso, todo el susto y todo este mes, que me imagino que habrá sido difícil y complicado para ti. Buenos días. Sí, han sido momentos de mucha incertidumbre, de momentos difíciles, pero sí es cierto que desde el club, tanto los servicios médicos como todos los que han estado involucrados me han dado mucha confianza, me han puesto las cosas muy fáciles y estoy súper agradecido a todo el mundo. ¿Cómo fue ese momento? Porque fue algo diferente, nunca te había pasado nada, ¿no? Y explícanos un poco cómo sucedió todo. Bueno, surgió durante el partido y ya sabía que algo no iba bien porque tenía sensaciones extrañas que nunca había sentido y no se me iban, se prolongaban durante el partido hasta que lo comuniqué al doctor y ahí ya empezó todo. Fuimos al hospital, ya salió todo lo que había y bueno, suerte que solo se ha quedado en eso y contento de estar aquí de vuelta. Buenos días, Jaume, Javier Marín del Diarias y el otro día pues otra vez a jugar. ¿Qué sensaciones, qué sentiste después de todo lo que había ocurrido en ese redebut, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues mucha emoción porque cuando sucedió todo al final no sabes en qué va a derivar, al final pues no es una lesión de un isquio, de un gemelo o algo, sino que es el corazón y pues no, yo al menos no tengo conocimiento de lo que está pasando y pues al principio asusta mucho pero luego con lo que decía, con todas las facilidades que me han puesto con los servicios médicos y todo pues ya me transmitieron esa calma y bueno, pues volver el otro día a poder jugar antes de que terminase la temporada y estar ya de vuelta, pues emociones todas positivas, muy contento por ello. Jaume, ¿qué tal? Buenos días, José Carlos Franco de Aragón Deporte. ¿En algún momento llegaste a pensar, joder, ahora que estoy bien, que estoy en el Zaragoza, que me están yendo bien las cosas, pues igual lo tengo que dejar? ¿En algún momento se te llegó a pasar eso por la cabeza? Tener que dejarlo no, yo creo que es lo último que he tratado de pensar y bueno, por suerte no ha sido así, solo se ha quedado en un susto y que se quede en esta anécdota y ya está. ¿Y cuánto has sufrido viendo los toros desde la barrera y viendo que desde tu salida pues el equipo le costó ganar y al final se ha quedado sin opciones? Bueno, pues yo creo que se pasa peor viéndolo desde fuera que desde dentro por la impotencia de no poder estar en el día a día, la semana a semana con los compañeros, luego en el partido compitiendo, ayudando y bueno, ya por suerte eso se ha dejado atrás y ya estoy aquí para intentar ayudar en lo que pueda. Hola Jaume, ¿qué tal? Buenos días, Pablo Carreras para Radio Marca. Y más allá de toda esa emoción del redebut, vuelves a final de curso, pero todavía queda temporada por delante. ¿Cómo estás de físico, de piernas? ¿Te ves bien para ser importante en estos tres últimos partidos? Bien, a ver, me falta un poco de ritmo de competición, que es normal. Al final me dieron el alta y llevaba solo un par de días con el grupo haciéndolo entre los entrenamientos completos, pero sí, sí, ya estoy de vuelta y me encuentro bien. El otro día las sensaciones, más allá de la falta de un poco de ritmo, que es evidente, me encuentro bien. Las sensaciones fueron relativamente buenas y respecto a los problemitas que tuve y demás, me encontré muy bien. Así que estoy para lo que se necesite. No es tanto una pregunta, sino una sensación para ver si la compartes tú también. ¿Causas baja en un momento donde el Real Zaragoza parecía que despegaba, que iba por arriba, te habías asentado en ese centro del campo, con Petrovic, con Francho, que por diferentes circunstancias también causaron baja por aquel entonces? No sé si tienes la sensación de que justo esas tres bajas frenaron al equipo cuando parecía que podía mirar un poquito más hacia arriba. Bueno, no lo sé, porque podríamos haber estado los tres y haber pasado lo mismo. Yo creo que tanto los que estábamos jugando como los que entraron después están igual de capacitados y al final son dinámicas, son momentos y podría haber pasado igual. Hola, Jaume, ¿qué tal? Jorge Otto, del Perico Aragón. Oye, ¿qué es lo más duro? Echar la vista atrás en estos dos meses y que ha sido lo más difícil. Bueno, sobre todo los primeros momentos en cuanto te comunican de que sí que hay algo que no está funcionando bien en el corazón y pues esos momentos de incertidumbre hasta que te comunican que no va a ser nada grave que te pueda alejar de la vida deportiva y de tu vida del día a día normal, pues esos momentos que estás a la espera de que te certifiquen las cosas. ¿Tienes que seguir alguna precaución especial? ¿Te han dicho los médicos que tienes que tener cuidado con algo, vigilar algo, vida perfectamente normal, totalmente, absolutamente normal? No, completamente normal. Durante la medicación que estaba tomando sí que tenía que evitar el contacto, pero una vez terminé la medicación ya vida completamente normal. Oye, la última ya, Jaume, ¿afrontas de aquí adelante el resto de tu carrera como un punto de inflexión, como un nuevo comienzo o cómo lo afrontas? Bueno, pues sin duda que se podría decir porque al final ocurrió este paréntesis que no sabías en qué iba a derivar todo esto y mira, por suerte se quedó solo en eso pero sigo con las mismas ganas y con la misma ilusión desde que llegué aquí y nada, el camino es el mismo. Jaume, el tema de, vamos a hablar un poco del partido, del tema deportivo, de cómo está el equipo después de las dos últimas derrotas, el otro día reunión en el vestuario, ayer otra vez charla en el centro del campo. ¿Cómo estáis dentro del vestuario? ¿Cómo estáis viendo qué pensáis que es lo que le ha pasado al equipo para haberse caído tanto? Bueno, estamos dolidos, estamos dolidos, pero lo que pasó ya se ha quedado ahí, nos tiene que servir para reaccionar, para que no vuelva a suceder y ahora pues ya afrontamos, esto lo dejamos atrás y ya afrontamos lo que viene, estos tres partidos que vienen, pues con ganas de, joder, de que no vuelva a ocurrir esto y en la medida de lo que cabe, de dar alegrías a la afición, en que todos estemos contentos, nosotros también, en que nuestro día a día, pues joder, lo pasemos de la mejor manera posible porque al final nosotros lo que queremos es salir al campo y competir y tratar de ganar y que se refleje así. El equipo está virtualmente salvado porque tendría que darse muchísimas carambolas, pero le falta un punto para esa salvación matemática, puede llegar incluso antes de que juguéis el lunes. ¿Estáis atentos a esos partidos donde también de alguna manera se os puede dar un resultado en el que ya se logre ese punto matemático que ya pues, por decir, a nivel clasificatorio ya entonces sí que estaría terminada la temporada, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues evidentemente ellos juegan antes y estaremos atentos a resultados ya como transcurren esos partidos. No jugásemos los puntos o hubiesen más o menos en juego porque siempre es así, estamos atentos, pero más allá de todo eso ya es más una cuestión nuestra de querer dar la vuelta a lo que pasó el otro día y más allá de mirar a los otros es más una cosa de mirarnos a nosotros mismos y de salir y competir y que la gente esté orgullosa dentro de lo que cabe pues de estos tres partidos que quedan de nosotras. Sí, una última por mi parte. Estamos a jueves, se juega el lunes, queda todavía bastante. Más allá de esa salvación es una visita imponente, ¿no? El Carlos Sartén es un equipo que llega en una dinámica absoluta, es cierto, que viene de empatar pero seguramente el partido más complicado de lo que queda de temporada. No sé cómo lo analizáis con las bajas que ayer regresaron ya a entrenar. ¿Cómo miráis ese partido? Bueno, sin duda no lo van a poner muy difícil. Ellos están jugando el entrar en la promoción, lo tienen, dependen de ellos y sin duda van a apretar muchísimo. Yo creo que es un partido bonito, más allá después de lo que sucedió el otro día pues eso de ante un gran rival, ante un contexto que va a ser difícil porque van a apretar, el estadio va a apretar, les van a animar mucho pues de tratar de competir y de estar a la altura. Muchas gracias.